La semana anterior el Ministerio de Educación Pública anunció varias iniciativas del ministro para que los profesores puedan aprovechar más tiempo en las aulas con los estudiantes. La eliminación de comités es uno de los aspectos más notorios y que según el director regional del MEP, Pérez Celedón, existían comités institucionales que recortaban el tiempo que estaban los docentes en las aulas. La presencia de los profesores en las aulas de clases son importantísimas, es invaluable, no podemos pretender una buena formación de los estudiantes si no tenemos los profesores en las aulas. Una de las primeras medidas es eliminar una serie de comités, comisiones institucionales que no están instaurados en el Ministerio de Educación Pública, que se hacen para una organización tal vez interna del Centro Educativo, pero que no es tan oficializado. Esa es una de las primeras medidas. Fonsec y sus colegas sostuvieron una reunión a finales de mayo con el jerarca de educación Edgar Mora y ahí valoraron las iniciativas que fueron anunciadas días después. En esa reunión que tuvimos el 27 de mayo, si mal no recuerdo, con el señor Ministro de Educación, las viceministras y otras autoridades del Ministerio de Educación Pública, que recién ingresan, hablamos no solamente de las posibilidades de devolverle ese tiempo a los educadores, sino también de darle confianza a los centros educativos para que los directores, obviamente o las directoras, tomen las determinaciones que requiere su institución. Eso es sumamente importante, es devolverle lo que en su momento don Leonardo Garnier dijo, directores dirijan. Pues don Edgar lo está tomando, también pienso que está tomando ese punto para darle más autonomía a los centros educativos. Otro de los puntos que analizó el director regional del Ministerio de Educación Pública de Pérez Celedón, fueron algunas convocatorias que vienen desde la sede central y que podrían obviarse y evitar que se tenga que alejar de las aulas. En este momento tenemos algunos problemas que también analizamos, que es una serie de convocatorias que vienen del nivel central. Yo rescato las que son de capacitación o asesoría, porque necesitamos que nuestros educadores estén actualizados, pero hay muchas otras que realmente se podrían obviar. Eso también se lo hicimos ver al señor ministro para que lo tome en cuenta y la propuesta es que el Viceministerio de Planificación y Coordinación Regional filtre todas las convocatorias que tiene el Ministerio de Educación Pública para las distintas direcciones regionales, los educadores de distintas áreas, los directores, supervisores, etc. Trabajar con cronogramas establecidos es un aspecto que destacó Fonseca. De tal manera que el Viceministerio tenga un cronograma de lo que son las capacitaciones y los directores regionales las podamos tener con anterioridad para que no nos choquen unas con otras, qué es lo que está sucediendo en este momento. Ese fue una de las petitorias que le hicimos al señor ministro de Educación. Llenamos también un diagnóstico que él nos solicitó acerca de ciertos aspectos que son sumamente importantes de orden administrativo y que esperamos que él las tome en cuenta. Se espera que en las próximas semanas el ministro Mora tenga una gira por Pérez Celedo.